Buenos días, ¿sabes? Desde un chico juega un papel muy importante en nuestra vida, en nuestro entorno. Muchas veces nuestras madres, nuestros tíos, sin darse cuenta, muchas veces amargan por la vida, vierten su hiel sobre el niño y uno se va sintiendo, le dicen que eres un bruto, que eres feo, que no sirves para nada. Y eso va dañando tu autoestima, el amor que tienes por ti. Pero hoy yo quiero decirte, atrévete a amarte por lo que tú eres, por quién tú eres, en quién te has convertido. No por los bienes que tengas, por la profesión que tengas, sino porque tú sabes que eres una persona la goza, bondadosa, solidaria, con carácter que sabe tomar sus propias decisiones y sabe hacia dónde va.